Aprende Emprendedores, si en 2021 no estáis comenzando a lanzar vuestro canal de YouTube y comenzando a crear una imagen de marca personal, es que lo estáis haciendo mal. Independientemente de si vendéis productos o si vendéis servicios. Bien, ¿por qué YouTube? Primero, YouTube es más barato que Facebook y que Instagram. Dos, YouTube lo puedes monetizar en el sentido de que YouTube te va a pagar si liberas dos límites como es el de los 1.000 suscriptores y las 4.000 horas de visualización. A partir de ahí, en ese momento, YouTube verá si tu canal es interesante, sobre todo si está en un mercado interesante como puede ser el del marketing, el de los negocios, el de las empresas, el del fitness, que está muy de moda, pues obviamente te va a pagar más por cada anuncio que ponga dentro de tus vídeos. Depende también del país y de muchas otras cosas, eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Pero bien, lo vas a poder rentabilizar. Y número 3, cada vez más gente está entrando en YouTube para monetizar sus canales, porque al final es el objetivo. Todo el mundo que entra es para monetizar, obviamente, quitando 4 o 5 personas que crean su canal de YouTube para pasar el rato, pero está habiendo una cantidad enorme de gente que está comenzando a querer entrar en YouTube. Lo que os dije, primero porque vende más fácilmente, porque el canal se vende mucho más fácil visualizando a una persona que con el productito marcado en Facebook o en Instagram se vende mucho más fácil a la hora de crear un marketing de contenidos en un vídeo de YouTube que en un vídeo de Instagram, pues por los tiempos, porque te lo capan, o por el Facebook, porque la gente no tiene esa tendencia de ver vídeos de Facebook, tanto como en YouTube. Y por muchos otros motivos, la gente se está volcando más a este canal. Entonces, antes de que se dupliquen los precios, porque hay una previsión de que a finales no se sabe, pero hay una previsión de las revistas especializadas que dicen que cuando alcance el volumen determinado de suscriptores a la propia plataforma YouTube de usuarios, lo que va a pasar es que, obviamente, pues como en todas las empresas, va a empezar a aumentar el precio de lo que es los anuncios. Y, obviamente, si ahora mismo YouTube está dando un 50% de los beneficios de tus anuncios, pues en ese futuro incierto, inminente, pues se dice, se prevé que va a darte menos porcentaje. Entonces, yo lo que recomiendo es que comencéis a lanzar vuestro canal de YouTube antes de que empiece todo el mundo a meterse. Hay una cantidad grandísima de gente que lo ve en comparación con la gente que se anuncia, con la gente que hace vídeos, con la gente que vende sus productos o servicios dentro del propio canal. Así que, cuando se igualen los usuarios a la gente, entonces va a ser un poco complicado. Pero, poner un caso, cuando estos mismos usuarios aumenten el doble, pero este número de gente que crea sus vídeos, pues aumente un poquito más, aunque aumente un poquito, el porcentaje de beneficios que os va a dar YouTube va a bajar automáticamente. Es decir, no se tiene que igualar el número de personas que visualizan el canal con el número de usuarios que venden dentro del canal o que crean vídeos, o que crean o que creen o que hagan algo aunque no lo moneticen. Simplemente, esto tiene importancia, pero esto tiene muchísima más relevancia a la hora de que vosotros vayáis a ganar más o menos dinero. Así que, antes de que esto suba, aunque suba un 10%, tenéis que estar muy atentos, porque a partir de ahí, igual YouTube os empieza a penalizar las cuotas de beneficios. Es decir, empiezáis a ganar menos por esos vídeos donde se meta publicidad de otro tipo de gente. Entonces, antes de que ocurra eso, porque va a ser más fácil que ocurra esto, que suba este nivel de usuarios a que se duplique el nivel de gente que lo ve, por favor, crear un canal y monetizarlo, y monetizarlo. Ahora está muy de moda que dentro de tus propios vídeos, metas publicidad tuya de tus productos. Lo normal que se está haciendo es esperar a que se suscriban mil personas, esperar a que tengas 4.000 euros de visualización, y esperar a que YouTube te abra la cancha para empezar a meter publicidad dentro de tu canal. Que no es seguro, porque tú puedes tener esas dos condiciones cubiertas, pero tu canal para YouTube no sería interesante, porque estás en un segmento que no le interesa prácticamente a nadie, y entonces YouTube no te mete publicidad y va a ser muy complicado que lo monetices. Así que yo te recomiendo que mientras no lo estás monetizando, que metas pequeños tips de, oye, tenemos 15% de descuento en esto, tenemos esto, tenemos tales servicios, que tú hagas publicidad de tu propia empresa a esos pocos usuarios que te están. Así que aprende, emprendedores, YouTube 2021. Un abrazo a todos.